Bueno, se lo comenté al inicio del programa, las lluvias han estado cayendo con intensidad, sobre todo en esta región y provocando estragos en calles y viviendas, pero además derrumbes en cerros, bardas colapsadas también se han convertido en un riesgo constante para la población. Del acceso a la colonia Pueblitos en las inmediaciones de Zeta Gas, pues se desgajó. Este cerro arrojó esta gran cantidad de rocas y estuvieron a punto de caer a lo que son las bombas despachadoras del carburante, por fortuna no pasó a mayores en este percance. Y así en la ciudad, en diferentes calles y colonias se encuentran también con derrumbes en bardas, en cerros, ya le platicé acerca del incidente suscitado el día de ayer en una vivienda allá por la colonia Leandro Valle, usted vio las imágenes también impresionantes, fíjese que se comunicaron familiares de esta joven Lupita, tiene cinco hijos, cinco hijos, vamos a tratar de ayudarla, nos dieron hasta las tallas de los niños, está prácticamente en la calle, sin nada que tener, su patrimonio se vio reducido en un segundo. Vamos a estar pendientes también de este caso. Bueno, en otros asuntos, a propósito de las tormentas y los daños, la familia Loureiro está ofreciendo la hospitalidad del albergue Juan Bosco para las personas que necesitan refugio, un refugio seguro, y si han perdido su hogar, están o están en riesgo también sus viviendas. Aquí le tenemos la invitación de parte del albergue Juan Bosco. Tenemos un espacio exclusivo para las gentes que requieran de este servicio. Yo invito a todas las personas que se encuentran en situación de riesgo, con estas lluvias que estamos teniendo, pues que se acerquen al albergue, o inclusive que pidan el apoyo a protección civil, y protección civil nos las va a canalizar al albergue. El albergue está listo ya a disposición de quien lo requiera. En años anteriores, en temporadas anteriores, se ha dado el caso de familias que se resguarden en el albergue San Juan Bosco. Así es, hemos tenido hasta siete familias de diferentes partes de la ciudad, donde están en una situación de riesgo, donde viven ellos en las cañadas, donde crece más el arroyo. Antes de que crezca, el año pasado ya teníamos gente en el albergue. En esta temporada, ¿esperan ustedes que se dé un número similar de familias que requieran de su apoyo? Pues ojalá y no se encuentren en situación de riesgo, pero estamos nosotros listos para recibir a quienes lleguen, las familias que sean, tenemos el espacio listo para recibirlos. Respecto a los migrantes, ¿ha incrementado el número de personas que a ustedes apoyan? Bueno, hasta ahorita no. Tenemos muy baja la afluencia, estamos recibiendo, lo más que recibimos son 70 personas, pero regularmente estamos en 40 y 50. Ha disminuido considerablemente la afluencia. Muy contrario a lo que se esperaba, ¿no, don Francisco? Así es, inclusive a nosotros nos preparamos porque pensábamos que íbamos a recibir más gente. El año pasado, en estas fechas, teníamos hasta 120 personas que venían en tránsito a Estados Unidos, más los repatriados. Ahora pues ha bajado considerablemente todo este flujo.